Martes 6 de Agosto Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Efesios 4.32 La Biblia habla de muchas personas a las que Jehová perdonó con generosidad. ¿Recuerda algún caso? Tal vez esté pensando en el rey Manasés. Él fue muy malo y cometió pecados muy graves contra Jehová. Promovió la adoración a dioses falsos y quemó a sus propios hijos en el fuego como sacrificio a estos dioses. Y hasta tuvo el descaro de meter un ídolo en el templo de Jehová, un lugar santo. La Biblia dice de él, hizo a gran escala lo que estaba mal a los ojos de Jehová para provocarlo. Segundo de las Crónicas 33.2-7 Pero cuando Manasés demostró que estaba arrepentido de verdad, Jehová lo perdonó generosamente. Segundo de las Crónicas 33.12-13 Otro caso que pudiera venirnos a la mente es el del rey David, que cayó en pecados graves como el adulterio y el asesinato. Pero cuando David reconoció sus errores y se arrepintió de corazón, Jehová también lo perdonó. Segundo de Samuel 12.9-10-13 y 14. Así que podemos estar seguros de que Jehová realmente quiere perdonar.